Gracias Moisés, buenos días, mucha atención y es que la directora ejecutiva del CNA, la abogada Gabriela Castellanos, ha finalizado y presenta un nuevo escándalo de corrupción relacionado con lo que sería el Hospital San Felipe. Mucha atención, luego de mucho tiempo de análisis, de documentarse y de estudiar este caso, ya está listo y ponga mucha atención, pueblo hondureño, porque a continuación el CNA presenta una nueva línea de corrupción, un nuevo escándalo de corrupción que sería referente a contrataciones irregulares en el Hospital San Felipe. La abogada Gabriela Castellanos y el abogado Luis Urbina del CNA en este momento. Para este tema, los expertos, el representante legal y la directora ejecutiva del CNA en este preciso momento y usted puede observar en portada contrataciones irregulares en el Hospital San Felipe, Consejo Nacional Anticorrupción. Y a continuación, conozca usted esta nueva línea de actos al margen de la ley y de condiciones corruptibles que ha descubierto el CNA y que presentan al pueblo hondureño en este preciso instante, específicamente a través de su dirección ejecutiva. Se habla Moisés, se habla Moisés, específicamente de lo que usted mencionó, de lo que usted mencionó, de cosas que oriaron incluso al mismo gobierno a intervenir este centro, pero que sea la abogada Gabriela Castellanos. Para este tema, un experto, escuchémoslo a continuación, referente a lo que es este caso de corrupción que se desprende desde un centro hospitalario que ha estado dando mucho, mucho, mucho de qué hablar en referente a otras situaciones que los ha orillado a intervenir. Abogada Gabriela Castellanos. Bueno, solo están afinando, Moisés, detalles de audio, solo están afinando detalles de audio, le están corrigiendo la bala y el receptor, que es el micrófono para que me escuchen, para que me entiendan los amigos de la radio, que es el micrófono que uno se pone en el cuello de la camisa y el receptor pidiendo sonido y empieza en este momento. Ahora sí, para este tema, una experta, la abogada Gabriela Castellanos. Empiece, abogada, que estamos en vivo, empiece. Muy buenos días. Les agradecemos a cada uno de ustedes por la paciencia de esperar. Siempre tratamos de ser puntuales, sabemos que hay otras actividades. Así que nuevamente, gracias por su paciencia. A ver si me escuchan. El virus de la corrupción se esparce por las paredes de uno de los hospitales más longevos del país. El hospital San Felipe. Que la Secretaría de Salud ha sido vista históricamente como la gallinita de los huevos de oro, ya lo sabíamos. Que entre más reservado sea un proceso de contratación y licitación, más probabilidades hay de incurrir en un acto de corrupción. También el Consejo Nacional Anticorrupción ya lo sabía. Así como tampoco nos queda duda que las compras directas son mecanismos que en la mayoría de las ocasiones se prestan para favorecer a proveedores a las autoridades sin pasar por un debido proceso y control de calidad del oferente. También sabemos que las administradoras no han tenido pudor para aprovecharse de emergencias sanitarias y cometer presuntos actos ilícitos sin detenerse a pensar en que es con la vida de las personas con lo que se está jugando. Lo que nos negábamos a creer es que en el gobierno del socialismo democrático continúan con las prácticas nocivas de la narcodictadura. O es que no solo heredaron la corrupción, sino que buscan continuar con esos esquemas. El Consejo Nacional Anticorrupción, CNA, investigó tres procesos de contratación directa y uno de licitación privada que se llevaron a cabo en el Hospital San Felipe en el año 2023. Y como era de esperarse, encontramos una serie de irregularidades. Con el típico, primero dame el producto y luego resolvemos lo legal, en el camino, adquirieron bienes y servicios con una empresa mercantil sin haber realizado los trámites correspondientes, pues no se había concluido el proceso de contratación ni emitido la resolución de la adquisición. A puertas cerradas, pero con las arcas abiertas, identificamos un perjuicio que atenta contra el adecuado funcionamiento de la administración pública, lo que convierte en un indicio de responsabilidad penal. Ojalá, así de rápido reaccionaran para dar respuesta efectiva ante emergencias sanitarias en lugar de cometer irregularidades durante el proceso. La salud es un tema de emergencia, pero en Honduras, para lo que reaccionan rápidamente es para sacar provecho personal a este tipo de situaciones. Además, durante el periodo de emergencia, se permitían las contrataciones directas a fin de optimizar tiempos y recursos. Pero las personas señaladas por el Consejo Nacional Anticorrupción no cumplieron con los procedimientos ni garantizaron la transparencia que debe primar en las contrataciones públicas. Este Consejo remitió una denuncia por la posible violación de los deberes de los funcionarios públicos cometido por el director ejecutivo que posteriormente fue destituido. Para la impunidad no siga siendo el oxígeno de la corrupción, estamos a los órganos persecutores del delito a actuar con celeridad, porque aquí la emergencia también debe ser investigada y judicializar casos que contemplen delitos contra la misma administración pública. Suficiente hemos tenido que padecer los hondureños por los robos descarados, por el Instituto Hondureño de Seguridad Social, los hospitales móviles y todo lo relacionado con las compras sobrevaloradas durante la pandemia. El sector salud debe ser visto como el área de emergencia, pero no se debe utilizar este para cometer más delitos de corrupción. Gracias. La abogada Gabriela Castellano, directora ejecutiva del Consejo Nacional Anticorrupción. Ahora escuchemos a Luis Urbina, jefe de la unidad legal. ...para facilitar actos de corrupción. Mediante el PCM 016 del año 2022, se declaró en estado de emergencia el sector salud. Señalando que se podían realizar contrataciones directas bajo el amparo de dicha normativa para dicho año. Con base en el PCM 04 2023, se amplía dicho estado de emergencia y se establece directamente que la ONCAE debe emitir una guía para amparar de cómo se deben realizar las contrataciones que busquen ampararse bajo dicha normativa. Con base en ello, la presente línea investigativa se enfoca en tres contrataciones directas. 01-2023, 09-2023, 10-2023 y una licitación privada número 02-2023. Con base en ello, pudimos denotar que se siguieron una serie de disposiciones mediante la emisión de ocho facturas donde el periodo de tiempo es crucial. Hay que ver y analizar la fecha de la emisión de cada una de ellas. Desde febrero del año 2023 a septiembre del año 2023. El 14 para ser específico. Dentro de ello, denota el interés en vista de que dicho monto asciende a casi 14 millones de lempiras, enfocándose en brindar ciertos servicios al Hospital San Felipe, pero como podemos ver, las facturas en la mayoría no tienen ni siquiera detallado cuál era el servicio que se iba a brindar. Eso no es todo. Dentro de dichas disposiciones, recuerden la fecha y el periodo de tiempo de febrero a septiembre del año 2023. El periodo de contratación para la contratación directa 10-2023, contratación directa 09-2023 y la licitación privada 02-2023 fue el 18 de septiembre del año 2023. Es decir, se buscó dar apariencia de legalidad de manera extemporánea a procesos de licitación cuando ya se tenían las facturas emitidas y un supuesto servicio que había sido brindado por parte de una empresa mercantil. Con base en ello, se pudo denotar por parte del CNA diferente documentación que acredita que se omitieron los procesos y los pasos señalados, tanto en la Constitución de la República, Ley de Contratación del Estado, la guía emitida por parte de la ONCAE para el decreto 04-2023, entre el decreto de emergencia que antes le he citado. Con base en ello, el oficio de auditoría interna 537, de fecha 8 de noviembre del año 2023, señala puntos cruciales. Podemos denotar que para las facturas antes mencionadas no se ostenta ningún indicio de documentación a cual se puede vincular. Además de ello, no existía ningún contrato para dicha fecha que fueron emitidas las facturas. Pero no es todo. Dentro de la investigación se pudo corroborar que los expedientes de dichos procesos de contratación directa y la licitación privada se encuentran en blanco. Los mismos no tienen ningún tipo de documentación de apego a lo que establece la normativa. Con base en ello, se puede denotar que existen tres oficios remitidos de la misma fecha, 10 de octubre del año 2023, a las autoridades del Hospital San Felipe, el doctor Carlos Murillo y la abogada Belia Varela, en dicho periodo de tiempo, donde se les establecía que en el proceso 09-2023, tal y como se habían puesto de acuerdo con el director, se les debía hacer el pago correspondiente. Esto en octubre del año 2023. Podemos ver lo mismo para la contratación directa 10-2023, el mismo cuerpo, ya al igual que en la licitación privada 02-2023. Estos aspectos son de interés porque, como les mencionamos con anterioridad, los expedientes se encontraban totalmente en blanco. No se realizó un proceso y no se apegó con base a lo como lo establece la normativa. De igual manera, con base en el informe 106-2023, de fecha 10 de octubre del año 2023, podemos denotar que la misma asesoría legal del Hospital San Felipe señaló que dichos procesos no estaban bajo el amparo del decreto 04-2023, aspecto que concatena que no se siguieron y hubo una omisión clara por parte del director del hospital, por parte de la administradora y el jefe de compras. Las inconsistencias identificadas y elementos que no se encontraron, no existen en ningún documento, es que se carece de un formato de fianza, garantía de calidad, garantía de cumplimiento, declaración jurada sobre prohibición o inhabilidades, tal como lo estipula la ley de contratación del Estado, acta de compromiso de reemplazo, información sobre el oferente, declaración jurada de integridad, lista de precio y oferta por ítem o bloque. De estos aspectos, es importante mencionar que se encontraban totalmente en blanco, en un tipo de información relacionada a los procesos de contratación que solamente se aperturaron para buscar darle legalidad de manera extemporánea a las facturas emitidas por casi 14 millones de lempiras. El Consejo Nacional Anticorrupción, seguimos escuchando a Luis Urbina con la última parte de este informe de supuesta corrupción. Parte de la máxima autoridad del Hospital San Felipe, podemos ver el proceso que es el 01-2023, el contrato es de fecha 14 de septiembre del año 2023 y fue publicado en la OCAO y dentro de esta información podemos denotar que en ningún momento se culminó el proceso. Es decir, se inició, se quiso dar apariencia de legalidad, pero no se estableció mediante una resolución de adjudicación que el mismo había seguido todo el proceso, por lo cual denota un interés que se emitieron los siguientes F-01 para que se realizara el pago de los mismos. Tenemos el F-01-01073 que establece que se tiene que realizar el pago de 2 millones y medio y de igual manera es aprobado, como lo pueden ver, primero verificado por Belia Varela, en su condición de ex-administradora del Hospital San Felipe y aprobado por Carlos Murillo, director del Hospital San Felipe. Por otra parte, tenemos el F-01-01085 que establece el monto de 2 millones y medio y de igual forma vemos el verificado por la ex-administradora y aprobado por el ex-director del Hospital San Felipe. Pero lo que denota interés es que la misma CESAL establece mediante un oficio de fecha 17 de mayo del año 2024 que los procesos correspondientes a dichos F-01 no se culminaron. Es decir, no se terminó y no se cumplió con los términos legales establecidos dentro de la guía de la ONCAE, el PCM 04-2023, además de la ley de contratación del Estado, entre otras. Es importante hacer alusión que a lo interno del Hospital San Felipe se realizó en vista de que la unidad de la CESAL estableció que deberían ser audiencias de descargo para la ex-administradora y el ex-jefe de compras por esta relación de hechos, separándolos del cargo en el año 2023, en diciembre específicamente, para ellos. Por lo cual podemos concluir señalando directamente que para el presente caso investigativo se encontraran totalmente en blanco los expedientes de las contrataciones directas 09-2023, 10-2023 y la licitación privada 02-2023, sin ningún tipo de documentación que acredite que se siguió el proceso de manera legal. Por otra parte, no se concluyó el proceso establecido para la contratación directa 01-2023 que fue firmado mediante contrato el 14 de septiembre del año 2023, denotando que sólo se buscó dar apariencia de legalidad a las ocho facturas que se emitieron desde febrero del año 2023 a septiembre, con fecha posterior a todos estos sucesos, que ascienden a más de 13.955.000 millones de lepidas. Con base en ello, podemos denotar que el CNA el día de hoy ha interpuesto una denuncia ante el Ministerio Público por suponer los responsables del delito de violación de los deberes de los funcionarios en perjuicio del correcto funcionamiento de la administración pública al exdirector del Hospital San Felipe, Carlos Roberto Murillo, la exadministradora, Delia Varela, y el exjefe de compras, José Salomón. El Consejo Nacional Anticorrupción ha presentado un escándalo más de corrupción por casi 14 millones de lempiras. Este acto de corrupción que se denuncia estaría a cargo de las personas antes mencionadas y supuestamente por el doctor Carlos Murillo, exdirector del Hospital San Felipe. Un escándalo más de corrupción pública presentada por el Consejo Nacional Anticorrupción y para este tema, un experto, el abogado Urbina y también la abogada Gabriela Castellanos. Moisés Izaguirre, Scarlett Salgado, qué gusto saludarles desde el CNA. Buenos días.